No es Gambi, Andes quisiera pedirle permiso al Cosmos, que ahí están nuestras abuelas y abuelos, porque para nosotros no son estrellas, no son planetas, son seres, que antes que nosotros los seres humanos llegáramos aquí a la tierra, ellos estuvieron acá, trazaron los caminos y simplemente hoy recordamos cuando pisamos el camino, cuando nos tropezamos con los árboles, cuando voy a una laguna, simplemente estamos recordando la imagen, la huella que nos dejaron los abuelos y las abuelas. También quisiera pedirle permiso en este espacio que estamos acá, a la Madre Tierra. Decirle muchas gracias a la Madre por permitir de tantas cosas bellas que nos pasan en la vida, decirle muchas gracias uno, dos, tres veces, porque sin ellos yo no podría decir quién es Abadio, porque nosotros somos seres que venimos a esta tierra a cuidar, a proteger y sobre todo amar a ella. Así que Abadio crece en una comunidad de mucho amor, de mi padre, de mi madre, que me pusieron en un lugar rodeado de mar, en una isla, donde la selva del Darien llega al mar y el mar continúa otra esfera de la vida, los corales, los mangles, pescados. Yo crecí en ese ambiente de mucho amor. Y como vamos a hablar, la parte educativa, es un tema muy importante, pero todo este tiempo de alegría se me cortó de tajo cuando entré a la escuela. Y entonces la escuela lo que permitió es una ruptura de no relación con la naturaleza, porque comencé a asistir a la escuela, a la escuela primaria, bacherato. Y yo siempre he sentido de que estos espacios comencé a morir. Y ha sido muerte, muerte y resucitar, muerte y resucitar. Y qué es lo que me ha hecho que uno esté vivo hoy son los ancestros, son las historias bilenarias que mi abuelo, mi abuela, me contaban, ¿no?, historias. Así que Abadío yo creo que es un ser que ha podido entender de la parte natural, la parte local de lo que ha significado para los pueblos, pero también a la otra cultura, a la otra tradición. Entonces, lo que yo he vivido es esos dos mundos, poder entender esos dos mundos. Y yo creo por eso estoy acá, de haber transcurrido, de haber andado desde distintas experiencias. Y decirles que de todo lo que ha pasado, para mí soy una persona que tiene, que podríamos decir síntesis, del cosmos, de la tierra, de la otra cultura, la otra cultura milenarias. Y sobre todo, defensor de la vida, defensor de los derechos de los pueblos. Porque ha sido mi vida así, ¿no? Ser presidente de la UNIC, que es la Organización Nacional Indígena de Colombia. Dos veces he sido presidente de la Organización Indígena de Antioquia, que es la UIA. He estado en la academia. Actualmente soy profesor en la Universidad de Antioquia. Y ahora, acompañando al ministro de Educación, para que también el resto de otros pueblos puedan escuchar de que la educación que nosotros planteamos, que es con la naturaleza, es la relación ambiental que llamamos, que llaman, no es solamente para los pueblos indígenas, sino para el país. Si nosotros, Colombia, entendiéramos eso, que venimos a este planeta a cuidar a ella, a cuidar la naturaleza, yo creo que las cosas cambiarían. Hoy la educación que nos ha llegado ha sido una educación patriarcal, una educación machista, racional, que es solamente la parte individual, ¿no? Entonces ese ser es el centro de la educación. Nosotros planteamos que debería ser la tierra, la madre tierra, el centro de la educación. Y es lo que nosotros llamamos vida. Entonces yo soy Abadio Grin, que habla que la educación debe ser la vida. Y la vida debe ser el centro de la educación. Ahora, esto es la educación para la vida.